Hace unos años cuando yo iba creciendo Cambiaron mis acciones y mis sentimientos Nunca nos verán tristes porque siempre andamos al tiro No se preocupen, sabemos que eso es a diario En aquel momento siempre estuve atento De las personas que me envidiaron algunos años atrás Pero por supuesto vengo más atento Vengo preparado como en aquel evento Vengo a recordarles el pasado Vengo a decirles lo que yo he vivido Falsas amistades siempre tendrás a tu lado Y en cuanto menos piense de algo traicionado Y porque seguimos en lo mismo Su compa Luis Meléndez Muchos pensaban que el chavo iba a recaer Pero no se preocupen el vino al renacer Cuida lo que te tocó trabajo conseguir Y poder tener un sueño y poder vivir Muchos envidiosos no te quieren ver crecer Yo no me preocupo porque todo va a estar bien Y yo con esta me despido Y un saludo para los que se han ido Dicen que de dónde es el chavano Ciudad Fontemoc donde radicamos Y un saludo para los que se han ido Muchos avisos no te notarían Y algún saludo para el paulo No hay problemas A mi susclas calar iau O A Si Flow